Hola, Buena gente de YouTube, ¿Cómo están? Soy Yoseb Ultimate, o sea, por hace rato que no soy nada de videos, ¿no? Bueno, estamos aquí de vuelta, ¿no? Para hacer una nueva video de reacción a un nuevo día TPH Que bueno, ¿Por qué no he estado subiendo videos de la semana? Bueno, porque he estado demasiado ocupado, no estoy siempre en YouTube Estuve como unos dos días, dejé un rato de usarla en Internet, pero bueno, y una cosa también es que estoy metiendo más ganas en mi canal secundario Que estoy, me decidí a hacer, no sé, FanDus, FanDublaje, FanDus, creo que se dice así, ¿no? De las palabras que yo reaccioné de KissingPay, ¿no? Dejaré la lista de reproducción, no sé, ahí en el canal está la lista de reproducción O si no, pasar a mi canal secundario y echarle un vistazo a esto que me entretuve bastante poniendo mi voz a ver si, bueno, a ustedes les puede gustar o no Bueno, es cada uno, ¿viste? Y bueno, estuve haciendo, bueno, por lo menos eso, ¿no? Y no estuve subiendo muchas reacciones acá, ¿no? Por eso también llevo bastante tiempo ahí, talos Y bueno, aquí me están pidiendo que reaccione tal este, este YouTube Spanner reacciona a este Es bastante que no reacciona nada, bueno, está bien Lo grabó cuando me da la gana, pero bueno, está bien Como me están pidiendo bastante que hay que reaccione al de vuelta, a InRay, este, Pooper, ¿no? Que subió hace poco, hace tres días, el... A ver, acá le muestro, ¿verdad? Si lo tengo abierto, hace que hacer la gana abierto Acá dice, eh, YouTube Hispano, Luisito Comunica quiere destruir la sociedad Así que bueno, vamos a verlo en vivo y directo y a ver si esto está bueno Como creo que es del Fodeham que vi la última vez, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos trae a este nuevo IGATPH Y bueno, sin más que agregar, vamos a mirar el IGATPH Y bueno, dejaré el video original del video en la descripción y vamos a ver ya ¿Qué tal? ¿Buenos estés? Hola Mi madre siempre me dice verte a la mierda, puto Y que sonría y ponga una caja feliz en la mesa Me dijo que tengo un huevo Y me lo comí Todos en esta vida somos pajeros que se dejan masturbar A veces para caminar Necesitas caminar Frases profundas de Pablo Escobar Frases del mierda Narradas por el mierda Ilustradas por el mierda En ocasiones para ver lo que está pasando Necesitamos ver lo que está pasando Tengo 60 años Y veo tus videos Por no Porque así viajo Mi penes a mi boca El fuego Enfría El hielo Quema En esta vida Todo da asco Los que no ganan Pierden Pfff, que no ganan pierden Sabes que estás solo Si hay algo en este mundo Que odio más que el pie Es la sociedad Veo X videos El coño de tu madre Vivimos en una sociedad Triste sociedad de mierda Algunos por mi apariencia Me llaman loco loco Desquiciado Desquiciado Otros Me llaman El mierda Conocía personas Que antes No conocía Soy solo yo O la cosa cada vez Se está poniendo más Necesitante El mierda Te mete el pido Yo me voy a la mierda A seguir andando Por la caca Así para que la gente Me continúe viendo Como todo un madricon Ja Como todo un loquito Que mierda Esquito Me gusta Me agrada la sensación Es bonita Adiós Pajeros El mierda Pajero Ok Que es random esto Es el video donde Mi citocomunica Se desfrazó de Joker Que estaba de moda El año pasado Esa película Y bueno Ojalá un día Quiera hacer radio De esta película Y bueno Ok El video si está bastante bueno Lo voy a dar Si me decido el like Creo que se me traba La pompo Bueno Creo que Se estoy sobrecaventando Bueno Creo que lo voy a dejar Hasta acá la reacción Creo que ha sido bastante corta No más Yo no me voy a decir Está muy bueno Los chistes son Meh La referencia es bastante obvia Ya ha sido bastante bueno Muy interesante este video Y bueno A final de esta reacción Así que ya está Si te gusto esto Bueno Ya sabes Dale un me gusta Compartir Suscríbete a este canal Para dar más reacciones como este Y bueno Sin nada más que decir Me despido hasta acá Soy Yuse Ultimate Y nos vemos la próxima Y bueno No te olvides pasar por mi canal secundario Donde subo ahí San doblaje De las paroles Y todo eso Y bueno Me está entreteniendo hacer ese tipo de videos Así que Espero que siga con eso por un rato Y bueno Nada más que decir Nos vemos By Toys